Hola amigos de plantas epífitas y terrestres Estamos grabando desde la ciudad de Guatemala Del jardín de Doña Araceli En esta ocasión le traemos un Ripsalis Salicornioides Son nativos de Brasil Son cactus epífitos Son cactus epífitos Su modo de propagación Es por esquejes Ya que lo pueden cortar también ahí Y sembrarlo y él ya va a ir propagándose Y se adaptan a la tierra Ya que aquí lo tenemos en tierra Podrían ver ustedes Pero tienen que tener en cuenta De los cuidados De no tenerlo muy encharcado O húmedo Muy húmedo siempre Porque Pueden llegar a causarle pudrición Y después de la pudrición Prácticamente la muerte Si es amigo Estos normalmente son de sombrita No de sol Ellos no requieren mucho sol Estos cactus no poseen espinas como los otros Ya aquí lo podemos ver en En floración Ellos también brotan sus Sus florecitas Así es amigos Pueden suscribirse al canal de plantas epífitas y terrestres Aquí le estaremos dando más a conocer de las plantas Y si no sabemos el contenido Aunque sea Se las vamos a presentar Para que las conozcan Así es amigos Suscríbanse al canal Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias.